. .. . . . . Cállense, cállense todos, no digan nada, no digan nada, no digan nada, aparte de ser miedo. Bien, 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 cállense, 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 cállense. Acállense. Ay, 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 ay. Cálense, vocapapá. 8 vamos a dar vuelta la pija Luke, corre este yo la he hecho de dos bien que ahora estoy de derecho para poquita hey, yo estoy haciendo el bolo y me voy a ser oscuro vamos, vamos vamos oh, 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 bien oh, 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 bien shhh, cállese dale, gordo vamos venga, vamos venga, venga venga, venga, venga venga, 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 venga venga, venga venga, 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 venga. ¡Gracias!